De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran ni sangran todavía. El error de haber herido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vivió al vistiendo. Tarde comprove que la ilusión se destrata queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y ahora que quiera quedarme en el lado vuelo, hoy que dentro de la limpa tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir, la comedia que me ha cumplido en sufrir. Tengo miedo que se vuelva a repetir, como me lo di, como me lo di, como me lo di. Tengo miedo que se vuelva a repetir, como me lo di, como me lo di, como me lo di. Tengo tiempo que se vuelva a repetir, sufrir. que no cierra mi sangra todavía. Que rojo de haber querido ciegamente perdida en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi global sin esperar y sin juzgar amores. Ya murió el amor porque el dolor me margitó las flores y aunque llores y me inflores, mi ilusión no ha de volver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, mi vida destrozada de tanto padecer? ¿No ves que ya la pobre está cansada, mi vida destrozada de tanto padecer? Tengo miedo que se vuelva a repetir, la comedia que me ha fundido en el sufrir, todo lo que di, todo lo que di. Y siempre con el alma esperan de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas. ¿Qué te hiciste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!